La vinculación Universidad de Guanajuato con el Festival Internacional Cervantino es genuina, original, permanente y diversificada. En esta ocasión, con Beneplácito, de nueva cuenta, se da a conocer el cartel que difundirá la edición de este año del Festival Internacional Cervantino. Y nos da mucho gusto que de nueva cuenta este cartel emerja de una convocatoria para nuestra comunidad estudiantil. En esta ocasión, nuestro estudiante Luis Ángel González Montiero, de la Licenciatura en Artes Digitales del Campus Irapuato-Salamanca, ha ganado el concurso. Ha sido su creatividad, su innovación, presentada de una manera multicolor para poner de manifiesto en este festival la importancia de la diversidad, de la inclusión. Este cartel, de nueva cuenta, pone de relieve la importancia y la trascendencia de nuestra comunidad estudiantil, en nuestra casa de estudios. Y acudiendo a la innovación y a la creatividad, se ofrece al Festival Internacional Cervantino. Enhorabuena, Luis Ángel. Seguramente, tu cartel vendrá a dar esa idea, esa imagen, ese sentido, a esta edición, a esta edición peculiar del Festival Internacional Cervantino. Hola, soy Mariana Imerich, directora general del Festival Internacional Cervantino, y estoy muy contenta de presentarles la imagen de la edición 49 del festival. Esta imagen es el resultado de la convocatoria abierta para estudiantes de la Universidad de Guanajuato. Nos gusta la idea de estar cerca de los jóvenes, de los estudiantes de Guanajuato, que es la sede oficial del festival desde hace 48 años. Queremos que estén siempre cerca y recuerden que es suyo. En esta ocasión, les presento la imagen de Ángel Montiel, ganador de la convocatoria del 2020, y en la que su cartel refleja el colorido de nuestros invitados de honor, Cuba y Coahuila, y por supuesto la alegría de volver a hacer el festival de manera presencial. Ángel, muchas felicidades por este maravilloso trabajo, por darle tanta luz al festival de nuestro corazón. Para todo el público, estén preparados, falta muy poco para poder presentarles la programación de esta edición, que disfrutaremos del 13 al 31 de octubre de este año. Recuerden que Cervantino es contigo, muchas felicidades y nos vemos pronto en Guanajuato. Hola, soy Ángel Montiel, soy estudiante de Artes Digitales en la Universidad de Guanajuato. Fui seleccionado para hacer la imagen de este año en el Festival Internacional Cervantino. Bueno, cuando salió la convocatoria, yo estaba haciendo mis prácticas profesionales y sabía que era como oportunidad de participar, así que decidí hacerlo. La temática era la identidad, así que decidí basarme en un documental que me gusta mucho que se llama Paris is Burning, que habla de la cultura Paul en los 80 de Nueva York, que era este grupo de personas en la comunidad gay, principalmente migrantes latinos, afroamericanos y muchas personas de la comunidad trans, y me parecía que era perfecto para hacerlo, para que representara lo que es la identidad. Eso en el aspecto de la temática. Y para el diseño me inspiré en el invitado de honor, que es Cuba, y más específicamente en su pintor Wilfredo Lam, que era un pintor cubista y surrealista, y me inspiré en su pintura La Jungla. De ahí tomé como ciertas líneas y ciertos colores que quería como para que representara como esas cosas festivas del movimiento Paul y el voguing. Me parecía que era muy correcto. Y pues eso básicamente son mi inspiración para la imagen, y pues muy emocionado de que mi imagen haya sido seleccionada, y pues los esperamos en octubre. Creo que es genial que estos movimientos se tomen en cuenta, y que sea el Cervantes, y creo que el Cervantes es ideal para esto. Y muy bien, me encanta, y no puedo esperar a octubre. Cervantes